¿Cómo podemos solucionar los conflictos y la negociación? Ahora Yadira nos va a hablar sobre cómo podemos solucionar los conflictos y también nos va a hablar un poco sobre la negociación. Bueno, la negociación básicamente es llegar a un acuerdo a través de un diálogo. El fin de todo esto es llegar a un punto de acuerdo entre las dos personas que lo están haciendo. Bueno, para que eso salga bien, pues hay que básicamente tener las dos partes, tener su opinión y la otra a otra y tener un acuerdo, satisfacer las necesidades nuestras y las de la otra persona, tener confianza en lo que ese acuerdo se ha hecho, que se va a hacer y tener claro lo que se tiene que decir hasta donde se quiere llevar con ese acuerdo. A continuación, Ariadna nos va a seguir hablando de la negociación, nombrándonos la negociación estancada y la colectiva. Cuando un proceso de negociación se estanca, se buscan otras alternativas como buscar otros interlocutores o una figura neutral que ayude en el proceso. También está la negociación colectiva, que es el instrumento con el cual la empresa y las personas representantes de los trabajadores llegan a un acuerdo colectivo y su máxima representación es la firma de un convenio colectivo. Gracias. 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 Gracias.